El hombre identificado como Cipriano N. de 42 años de edad, quien sustrajo a la pequeña Sofía Abigail de 6 años de edad en el municipio de Pesquería, fue capturado por agentes ministeriales en la colonia Urdiales en Monterrey. El hombre, quien se desempeña como comerciante, fue ubicado en la calle Volcán de la Jusco, en su cruce con la calle Roble y Avenida Gonzalitos, luego de que según trascendió, la menor lo reconoció plenamente, por lo que fue trasladado a un centro de reinserción social del Estado por el delito de secuestro agravado.